Compañuelos ya curan el cielo, premiando los puestos a tu obra, cesurando a los limpi y a sus dirigentes y bravos peones, a la capital. ¡Bienso! Felicidades en este día, en tu gracia y en tu vida siempre felicidad, de un cielo hermoso, de lucha eterna, alegras siempre tu corazón. Será un milagro toda tu vida, gloria encollada de realidad, y que tus sueños también reciban, con tierno beso de felicidad. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, en tu día amigoso, que los cumpla feliz, no importa, reviar, no importa, reviar, donde a la bote, no importa, reviar.